¡Suscríbete al canal! Para comunicaros conmigo He habilitado un nuevo sistema Que es lo que viene siendo Un sistema casi prehistórico O sea, primero Los antiguos cincelaban Con escritura cuneiforme En grandes rocas Y luego ya vino el pergamino Que da pie un poco al nuevo Chinchemeil ¿Qué es el Chinchemeil? Podéis coger vuestras rocas Podéis hacer escritura cuneiforme Si queréis, me la podéis enviar Aquí Siempre me ha encantado esto No, aquí No, lo pondré aquí No, aquí No, aquí No, lo pondré por aquí No, perdón No, bueno ¿Qué cojones? En la descripción va a estar Bueno He habilitado un apartado de correos ¿Vale? Está aquí abajo En la descripción tenéis El apartado de correos Donde podéis enviarme Todo lo que queráis Coges una piedra Por ejemplo Atalléis escritura cuneiforme Por las dos caras Por supuesto Ya sabéis que las piedras Hay que aprovecharlas No son gratis Y me lo mandáis ¿Qué haré? Pues no sé Dependiendo de la frecuencia Con la que me envíéis cosas Y la cantidad de cosas Que me envíéis Pues haré un Chinchemeil A la semana O al mes O si solo recibo Tres cartas en un año Pues Le des solo tres cartas En un año ¿Qué pasa? Bueno Lo dicho He habilitado Lo que os cuento Un apartado postal Para que me podáis enviar Cartas Dibujo Lo que os dé la gana Por favor No me envíéis galletas Yo os lo agradezco mucho Pero por favor No me mantéis comida Apartado postal Me envíéis Me encantaría Recibir de verdad Es que veo Veo que me hacen muchos dibujos Por Twitter Algunos ya me lo ha Me lo ha propuesto Por correo Por Twitter Que por favor Que mi dirección Que me quieren mandar un dibujo Que me han hecho O tal O que me quieren mandar Un dibujo mío Con Tonacho Y yo La verdad es que Dar la dirección de casa No me supondría un problema Hace un año Ahora ya Igual se me supone Algún que otro quebradero de cabeza Así que nada He habilitado Ya os cuento Un apartado postal Que está aquí abajo En la descripción Podéis verlo Y Cogéis una Lo de la carta Esto Y va Que se coge Como una hoja de papel En la que escribís Con una cosa Que se llama Boli ¿Vale? O lapicero O pintura de colores También podéis escribir Con tinta de limón Y me ponéis un reto Para que yo le pegue fuego Por abajo Con un mechero Siempre soy un poco torpe Para esas cosas Os aviso O sea que igual Le pego fuego a la hoja Y sigo Y desaparece Sin saber lo que ponía Pero oye Quién sabe Me podéis mandar Todo lo que queráis Que no sea comida Por favor Bueno Tampoco me envíes Un juego en plan Sincheto Te envío este juego Para que Porque te lo regalo yo No me hace falta Yo de verdad Os lo agradecería muchísimo Pero no es necesario Que me mandéis Ese tipo de cosas ¿Vale? No lo mandéis Simplemente Pues yo que sé Mira chincheto Te he hecho un dibujo De tal O te he escrito una carta Me encantaría recibir cartas Porque es algo Que se está perdiendo La costumbre De escribir cartas Coño Y yo quiero recibir Alguna carta Que las únicas cartas Que recibo Son las del banco Y las del agua Y el recibo de gas Y la luz Y el teléfono Y el teléfono móvil Y el seguro del coche Y el numerito del coche Y el ayuntamiento La verdad es que me escribió Un montón de gente No me escribáis nada ¿Qué cojones? No hace falta Eh... Bueno Bromas aparte Os lo digo Ahí está Abajo Apartado postal Lo voy a decir Tengo aquí apuntado Aunque me lo ponga en la descripción Yo lo digo Qué narices Para eso lo tengo aquí Bueno A ver Es Apartado de correos 82040 De verdad Pedí el 77 Pero no estaba Apartado de correos 82040 Y Eh... 28080 De Madrid Tenéis que poner simplemente Eso Apartado postal O apartado de correos 82040 Y... 28080 De Madrid Con eso Llega de sobra ¿Qué queréis? Probablemente poner arriba Chincheto77 Apartado de correos 82 040 28 080 Madrid Podéis hacerlo Oye Si son libres Imagino que llegará también Yo cuando fui allí Di mi nombre clave Dije Chincheto Señor Chincheto Y luego le dije Póngame el apartado Movido No agitado Mezclado No agitado era Bueno No sé Como sea ¿Cómo me enrollo? Parezco tonacho Coño Que sí que se enrolla Cada vez me enrollo yo más Eh... Espero vuestras cartas Vuestros dibujos O lo que me queréis mandar ¿Vale? Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEE-HA ¡Gracias! ¡Gracias!